Sin lugar a dudas se hace, sin lugar a dudas. Tú naces con la tendencia, es como, tú naces con esa voluntad de estar solo, de trabajar solo, de dormirte leyendo balística, de romperte las narices con tu familia porque les quitas el tiempo que deberías estar a lo mejor dedicando a tus hijos o a estudiar balística cuando los demás infantes... Bienvenidos, amigos, al podcast de las Tres Armas. El podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que como profesional de la seguridad y defensa te interesan. El podcast en el que transitamos por el pasado, el presente y el futuro de nuestras profesiones. De tal forma que las viejas maneras se han unido a las nuevas. Yo soy Ricardo Ruiz y junto a mí Pablo Varela, director técnico de Escuela de las Tres Armas. Y hoy está con nosotros Eduardo Abril de Foncuberta. Eduardo es sniper y reputado instructor de snipers con más de 25 años de experiencia en la formación de unidades policiales y militares en países del entorno OTAN. Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Ray? Hola, ¿cómo estás, Fabio? Hola, Eduardo, buenas tardes. Eduardo es siete veces campeón del mundo de tiro a larga distancia con calibre 50. Es creador del King of Two Miles, la famosa competición en la que ya están trabajando, como su propio nombre indica, en las dos millas de distancia. Ha escrito numerosos artículos en multitud de revistas tácticas y de supervivencia. Además, es autor de dos conocidos libros, uno de ellos de Ultimate Sniper y el otro y más reciente, el libro de los más de 100 ejercicios para snipers. Es consultor de muchas compañías líderes en equipación para snipers y es director de la Stair Academy de Stair Arms en Alabama, Estados Unidos. Yo creo que la primera pregunta que podemos hacer para empezar a situarnos es, Eduardo, que nos cuentes cuál fue tu primer contacto con un fusil de precisión. Mi primer contacto fue con el tiro olímpico. De hecho, yo cuando, antes de pasar por el ejército, yo tiraba hacia tiro olímpico y el tiro olímpico era el que me sentó las bases para ello. En el fondo, el tiro es lo mismo. El concepto cerebral es el mismo, con pistola, con carabina, con todo. Los fundamentos son básicamente muy parecidos. Entonces, yo empecé de niño con el tiro con arco. Luego empecé a tirar con, no en competición, pero sí con amiguetes y tal, con arco. Luego me pasé al tiro olímpico y cuando fui al ejército, que te hablo de los años 80, es que hace muchísimos años, mi primer contacto con un fusil militar de precisión fue un Mauser 66, que eran, todavía me gustan esos fusiles. Eran unos hierros impresionantes, pero aún me gustan. De hecho, me encantaría tener uno, porque era, la verdad, que era un fusil muy interesante. Pasa que en aquella época, en el fondo fue como el inicio, como lo que destapa un interés en una persona y una necesidad de saber más. Y a partir de ahí, pues fue cuando ya empecé a irme a Estados Unidos y a aprender. Entonces, yo creo que lo que yo considero mi primer contacto con un fusil de francotirador, que yo considerara mío, que yo lo viera como mi arma y que yo lo sintiera y pasara muchas, muchas horas y muchos, muchos miles de disparos tirando, fue un Remington 700. ¿Y eso dónde fue? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, ya. Yo estuve mucho tiempo en Estados Unidos con tiradores y trabajando y colaborando con diferentes SWAT y con toda la gente que yo veía que podía aprender y que me abrían sus puertas, porque la verdad es que en América son muy abiertos para eso. Si saben que eres de los buenos y vienes presentado por gente, te abren la puerta. Y tuve mucha suerte y tuve grandes instructores y un Remington 700, que luego, curiosamente, lo vendí y luego lo recompré y luego ya cuando, por un poco por cariño, lo pensé en recomprarlo otra vez, pero ya era como que ya no podía volver ahí. Cuando llegas a un cierto nivel, ves un arma y ya dices, bueno, en el fondo no lo quiero para nada. Pero, curiosamente, hace unos años tenía una empresa de protección de cruceros en el cuerno de África y yo compraba fusiles para proteger los cruceros y al final me acabé quedando con un Remington 700 porque dije, es que como que me llamaba, ¿no? Era como, bueno, sí, ya no uso estos fusiles, ya uso otras cosas, pero de repente un día dije, ¿y por qué no me quedo con uno de los fusiles que retiramos? Y la verdad es que me lo quedé y le tengo mucho cariño y lo tengo como una copia del fusil de SWAT estándar americano, que básicamente es un Remington 700 cañón pesado con una Miralew Polmar 4 y eso es lo que tienen la gran mayoría de tiradores en Estados Unidos. Y tú, como tirador de precisión o como sniper, bueno, ¿a ti te da igual decir tirador de precisión o sniper? No, yo es que como ya nos han llamado de todo, por eso lo digo. Llega un momento que te acostumbras y ya empiezas a perderle el respeto y la importancia a esas cosas. En el fondo lo que buscas es el tirador que está detrás del nombre. Hay gente que se llama sniper que no son ni tiradores de precisión y otros que son verdaderos snipers y les llaman tiradores de precisión porque por la razón política que sea no quieren llamarle francotirador o sniper o lo que sea. Entonces, en el fondo, depende de la época, de cómo vaya el viento y cómo respiren los políticos, se les llama de una forma o se les llama de otra. Yo creo que en el fondo siempre se les llaman francotiradores y si no fuera por el mal uso que hace la prensa de ese nombre, se les seguiría llamando francotiradores, que es lo que se deberían llamar. Lo que pasa es que ahora cualquier loco con un fusil le llama francotirador y yo comprendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los ejércitos, huyen de esa palabra porque tiene connotaciones negativas. Claro. Oye, ¿y como sniper o como francotirador o como tirador de precisión? Bien. Yo prefiero que digas sniper o francotirador. Sí, a mí me gusta más sniper. Es que a mí lo de tirador de precisión... A ver, un cazador bueno es un tirador de precisión. Un tirador de carabina 3x40 es un tirador de precisión. Un tirador de pistola es un tirador de precisión. Entonces, no le veo yo el sentido a eso. O sea, un tirador de escopeta que rompe 24 platos del tirón es un tirador de precisión. Y hasta un jefe de carro, de un carro pizarro, tirando a 3.000 metros, es un tirador de precisión. Con lo cual, no le veo esa connotación a la palabra. No creo que defina lo que hace un sniper. Porque un sniper hace más que tirar. Exactamente. O sea, no es solo apretar el gatillo. Hay muchísimas más cosas. Y eso es lo que creo que se queda en el camino de la palabra. Efectivamente. Yo por eso a mí me gusta más llamarlo sniper. Claro. Te lo digo, francotirador, sniper, cualquiera de las dos palabras me valen. Efectivamente. Y como la profesión de sniper, ¿qué crees que es lo que más le cautiva a la gente que se dedica a esta profesión como sniper, como profesional de la seguridad y defensa? ¿Qué es lo que más nos cautiva para continuar esforzándose en todo lo que conlleva? Para luchar contra los elementos, como Don Quijate. Para luchar, seguir desarrollándose. ¿Qué es lo que más nos puede cautivar de esto? Yo creo que es el reto. Da igual los años que tengas. Yo cumpliré prácticamente 60 dentro de nada, dentro de un año y pico. Y sigo como cuando tenía 20. O sea, sigo aprendiendo cada día. Me levanto todos los días con ilusión. Y siempre encuentras algo nuevo que hacer. Siempre, si eres honrado y eres sincero contigo mismo, cada poco que vas al campo de tiro, vuelves a casa frustrado. Y no importa lo que sepas, vuelves a tu casa diciendo, me cago en la leche. Esto me ha salido bien, esto quiero cambiarlo, esto quiero mejorarlo, esto tengo que hacerlo así, esto tengo que hacerlo así. Y al final eso es lo que hace que te levantes al día siguiente con ganas de hacer cosas. Y eso es muy, muy raro en los empleos tácticos que ocurren. La mayoría o el empleo táctico te abandona porque ya no sirves para él, por la razón que sea, pero no puedes seguir haciéndolo. Y lo bonito del sniper es que un sniper que ha sido sniper en el ejército puede seguir haciendo su misma vida de francotirador sin esa aplicación, tanto de instructor, pasándose a la policía, o simplemente como un cazador que sale al campo a disfrutar del campo y a disfrutar de la caza como si fuera un francotirador. Porque al fin y al cabo un verdadero cazador es lo que está haciendo. Y yo disfruto muchísimo, por ejemplo, yo no me considero un cazador porque yo cazo poco y aparte no es mi objetivo, pero yo disfruto muchísimo con la caza haciéndola como un sniper. Yo salgo al campo, ando, persigo, embosco y para mí cada disparo cuenta. Yo salgo una noche y yo hago un disparo. Y para mí es como, es lo mismo, es exactamente igual. Hombre, la única diferencia es que no me disparan de vuelta, que es una diferencia importante, pero bueno. Es una diferencia bastante importante. Bastante importante, pero el concepto es lo mismo, porque en el fondo, si tú eres un buen francotirador, muy pocas veces te disparan de vuelta. Eduardo, ¿en tu paso por el ejército existía el puesto de francotirador? No. ¿Algo parecido, algo similar? Es que la verdad es que cambió totalmente todo el enfoque. En aquella época estaba el coronel Felipe, bueno, coronel, en aquella época capitán, Eberrocal, que venía de Fort Benning. Era el primero que salió de España a instruirse. Y entonces, en aquella época fue cuando se le empezó a dar un poco de empuje al tema. Ya sabes que el tema de los francotiradores es un tema un poco incomprendido en las épocas de paz. ¿En qué unidad estaba este capitán? Estaba en el tercio. Estaba en el tercio, pero no me acuerdo exactamente en qué bandera estaba. Pero yo recuerdo que en aquella época estaba la gente que había vuelto cuando abandonamos el Sahara Occidental. Entonces, toda esa gente venía con una actitud totalmente diferente que la gente que llevaba ya años. A fin y al cabo yo era una persona de mili. Yo no era una persona que había entrado en la legión por el camino normal. Ni que había pretendido eso, ni nada. Yo simplemente era un tirador y caía ahí. ¿Qué ocurre? Que todos esos agujeros que había en el tema los identificó perfectamente la gente que estaba llevando el tema del tiro. En aquella época estaba el sargento Meana, toda la gente, yo creo que Meana sigue por Melilla, toda la gente que llevaba el tiro en aquella época, que eran los del equipo de tiro militar de 200 metros, identificaron el problema. Aunque ellos no se dedicaban a los snipers, fueron los que se dieron cuenta que había un agujero tremendo en la instrucción de los tiradores y que en el fondo le daban el fusil a la persona y no había instrucción básicamente ninguna. Casi todo el mundo provenía de las patrullas de tiro, hablaban en clics, allí no hablaba nada, las miras no tenían ajustes, eran miras seis casi todas de seis aumentos y diez aumentos fijos y era todo muy, muy, muy básico. Entonces, Berrocal vino de Forbenning con los ojos abiertos y empezó a meter información y un montón de cosas que traía de fuera y eso empezó a gestarse en aquellos años, en el 81, 82, en el 83. Y a partir de ahí, que yo ya no lo viví todo eso, fue cuando se empezó a formar las operaciones especiales del tercio, que yo ya no lo viví. Las SOES. Sí, de ahí nació la UOL y luego nació la BOEL y se empezó a prestar atención a los tiradores, se compraron los primeros fusiles de francotirador, se hizo el primer concurso para comprar los Akuras y que eso yo creo que fue, yo recuerdo que escribí un artículo para la revista Legión y eso debió ser por el año... 95 o 96, sí. No, antes. Antes. O el 92. 92 o el 91, por ahí. Yo he tenido una cura, sí. Anterior a eso había los LV. Exacto, había los LV y con la mira en Osa, aquella que, bueno, iba más a la contra. Espantosa, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes que tengo una? Sí, porque yo en aquella época hacía algunas cosillas por ahí, me llamaban para ayudar con cosas y en Osa me llamó, bueno, Santa Bárbara, me llamó, que tenía buenos amigos allí, y tengo una mira prototipo de en Osa que cuando mueves la retícula la mueve como las miras ruses antiguas, al contrario. Entonces se te mueve dentro del campo visual, con lo cual era curiosísimo porque era totalmente contrario a tu mente. Tú le dabas hacia arriba y se movía la retícula y si le dabas mucho se te acababa quedando en un margen izquierdo a lo mejor y no veías más que un poquito de campo y la retícula en el borde, era curiosísimo aquello. Y eso no lo cabía, no había otra cosa. Es curioso lo que comentas porque por la carga histórica que tiene el momento y el lugar. El momento es cuando el capitán que comenta sale al extranjero a prender y el lugar es el hecho de la ubicación de la propia unidad que está al pie del monte Gurugú. Históricamente ahí murieron muchos legionarios intentando tomar ese monte por el famoso pacos que tenían los marroquíes. Entonces se ha visto la efectividad en propias tropas legionarias de la eficacia de los tiradores de precisión, en este caso los marroquíes y en cambio nunca se le ha dado importancia al tema. Y también tiene la carga histórica de uno de los primeros muertos en la guerra de Bosnia, teniente, y fue a manos también de un francotirador en la avenida de los francotiradores. Y aún seguimos en el ejército, sigue sin darle la importancia que tiene. Seguimos aún un poco en el camino entre la preparación, cuál es la mejor preparación de un francotirador, cómo le llamamos, como habéis comentado, si francotirador, tirador de precisión, entonces queda un poco aún difuminado. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo has visto esa evolución? Es que la evolución, yo como la he visto desde la nada, desde prácticamente no haber instrucción, no haber manuales, no haber nada, a de repente empezar poco a poco, quizá para la gente que ha dedicado gran parte de su vida, se les ha hecho largo. ¿Por qué? Porque yo llevo toda mi vida casi siempre fuera del ejército español, ayudando, colaborando, trabajando, pero fuera de la estructura. He visto gente que ha entrado, ha pasado toda su vida militar, se ha retirado y no ha visto cumplido su objetivo de ver una escuela de francotiradores, una especialidad de francotirador, pero claro, es que es complicado porque España es un país que por su geoestrategia y por la forma de pensar que tiene el pueblo, que es el que elija a los políticos, que son los que deciden cómo progresa un ejército y cómo proyectas la fuerza, no cree en eso, en una fuerza de agresiva, en absoluto. Y como protección, buscan otros caminos. O sea, ¿tú crees que es una cuestión cultural? Es cultural, sí. En general, yo no conozco cómo eran los españoles de hace 150 años. Yo sé perfectamente, porque me gusta la historia y lo he estudiado, que los españoles, de hecho, les hicimos pasar muchos problemas a los marines en la Guerra de Cuba, porque nosotros teníamos tiradores de precisión con un Mauser y ellos todavía tiraban con fusiles antiguos del siglo XIX y lo pasaron muy mal. Y los nuestros eran soldados de quintas y ellos venían de muchas guerras, porque los marines tenían una experiencia en combate importante. Es decir, que podíamos haber aprendido en 1898 de nuestra propia experiencia en Filipinas y en Cuba y de lo bien que nos fue, porque aunque perdimos con una tropa en minoría y con una tropa de quintas y no contra soldados profesionales, solo por tener mucha valentía y mucho arrojo y tiradores con un arma de precisión, fuimos capaces de aguantar bastante el tirón. Sobre todo la infantería, que aguantó muy bien el tirón. Y entonces, en vez de aprender, lo dejamos morir hasta el año 36. En el 36 se volvió a dar un empujón, en ambos lados. Precisamente, un lado por los rusos, que ya estaban también, tenían su interés por los francotiradores, y el otro lado por los alemanes igual. Ambos lados tenían interés. Y luego, después de la guerra, se dejó morir otra vez. Entonces, siempre yo me he dado cuenta que en las épocas de paz la gente no quiere saber nada de los francotiradores. Has nombrado dos países diferentes y que tienen algo en común. Tanto los marines como los alemanes, ambos tienen escuelas de francotiradores de referencia. Claro. ¿Por qué en España no se ha tomado, siendo países del entorno de la OTAN, el modelo a seguir e incluso instructores de esas escuelas? Precisamente por eso. El primer paso sería llamarle francotirador. Y ni siquiera dimos ese paso, por cuestiones políticas. Entonces, malamente van a admitir las personas que tienen que ir de cara al pueblo, a decirle, vamos a montar una escuela francotiradora, vamos a dedicar un tanto por ciento del presupuesto, a enseñar a la gente a proteger con fuego de precisión, y si hay que eliminar a una persona, se la elimina, para proteger a nuestras tropas y a civiles y a un montón. Hay muchas razones de protección para tener francotiradores, pero no lo han enfocado nunca así. Y como no lo han enfocado bien, y eso es parte de culpa del propio ejército, que no lo ha sabido enfocar a nivel de relaciones públicas, pues no han tenido ni siquiera la capacidad de llamarle francotirador. Siempre se ha buscado algún eufemismo para llamarle de otra forma que... Eludir la palabra real y simple, que es como se le llama en prácticamente todo el mundo. Los alemanes son igual de humanos e incluso más liberales que nosotros, y sin embargo le llaman francotirador. Los países que tienen grandes democracias con unos derechos fundamentales iguales o mejores que los nuestros, le llaman francotirador. Curiosamente a nosotros nos da vergüenza y le llamamos tirador de precisión. Entonces, eso es un problema que nunca lo terminaré de entender y que, curiosamente, es el signo de nuestros tiempos. Al final, los ejércitos son el martillo de los políticos votados por el pueblo. Se conoce, debido a que esa gente, toda la gente que el pueblo va eligiendo durante años y años y años tiene esta política, deduzco que es que la gente no quiere admitir que la vida de sus hijos en un secuestro, en un banco, la salve un francotirador de la policía. Nadie quiere saber quién es el que salva a su hijo. Pero eso sí, por supuesto, el gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, alguien del gobierno tiene que salvar a mi hijo. Nadie quiere saber cómo se le ha disparado el terrorista en la cabeza o cómo. Eso no lo quiere saber nadie. Es como que no ha ocurrido. Pero lo importante es que han salvado al hijo. O sea, podemos concluir en esta parte de la entrevista que, en el siglo XXI, que ya estamos 20 años bien metidos, que seguimos fallando en el pilar más básico, que es la unidad de criterios, procedimientos, en una escuela de formación que forme adecuadamente a nuestros profesionales. Y lo triste, por política. Es decir, esa escuela no está formada porque no ha habido voluntad política. Porque los tiradores en España están, formas de instrucción hay, hay cursos de una forma u otra que se podían agrandar o reforzar en una escuela de tiradores. Gente preparada hay, hay buenos tiradores en España, hay gente con mucha tradición, hay gente como vosotros que habéis dedicado media vida a entrenar a tiradores que podían perfectamente, perfectamente, yo te puedo, en España nos conocemos todos, o sea, yo conozco un montón de gente, yo podría, ahora mismo me dices, Eduardo, monta una escuela de francotiradores y yo te selecciono 20-25 instructores con un nivel perfectamente viable para montar una escuela de francotiradores al mejor nivel que pongas en el mundo. Sí, aquí en España básicamente los tiradores de precisión se han formado a base de buscarse literalmente la vida. Ahí sí llevamos cuántos años. Y conociéndonos a otros y ayudándonos a otros. ¿En cuánto barro hemos estado luchando porque la gente, la cosa mejorará y tal? Y ha mejorado muchísimo, por favor, de cómo estábamos a cómo estamos. ¿Qué ocurre? Que nunca han tenido las narices de ir hasta el final y decir, hemos hecho ese esfuerzo, hemos comprado este material, vamos a hacerlo bien y vamos a de verdad montar una escuela que haya una unidad de criterios, unidad de instrucción, pero al final nunca ha ocurrido y yo creo que no es por voluntad de los militares. Es porque cuando los militares llegan a una cierta posición de mando, se consideran tan bajo el poder político del pueblo y de la opinión general y alguien les convence de que la opinión general es que no hace falta eso, que lo abandonan porque hay militares de alta graduación ahora mismo mandando el ejército que cuando eran oficiales mandando banderas y tal, eran totalmente a favor de los tiradores. Totalmente. De hecho, a mí me llamaban, Eduardo, ayúdanos, se montaban cosas, se montaban cursos, se montaban de todo. La UNAPRE, o sea, ha habido muchísimas cosas que se han hecho en el ejército español por la voluntad de los comandantes, de los tenientes coroneles, de los coroneles, pero luego cuando llegan arriba, yo no sé qué es lo que pasa, que el contacto con el político es como que ya no quieren hacerlo, por la razón que sea. Se dan cuenta, a lo mejor, de que el ejército no vive solo, que vive bajo un poder político y un poder del pueblo, que lo elige y deciden que no. Y ahí muere la cosa, porque ha habido mucha gente, como cuando ha ascendido a general, tenía la voluntad, pero luego hablas con ellos al cabo de dos años y es que esto es complicado, por tal, y ves que la fuerza política y la fuerza de lo que es la sociedad no lo quieren, y entonces se diluye otra vez. Y eso es triste, porque ha habido voluntad. Yo sé que había militares que cuando ascendían y les daban un puesto de responsabilidad subían con la voluntad de hacer esos cambios. Pero bueno, esa es la vida, el ejército es lo que es. El ejército es parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y refleja lo que quiere la sociedad. Y si la sociedad no quiere una escuela de tiradores, porque no quiere saber cómo salvan a sus hijos o cómo salvan, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida que nos toca vivir. Vamos a seguir por el tema, yo creo, de la formación. Porque, al final, la formación del personal es lo más importante en cualquier cosa, pero en el tema de los snipers es lo más importante, por supuesto. ¿En qué pilares basaríamos la formación de nuestros snipers en esa escuela de tiradores de precisión? Que vamos a hacer ahora. Esa es una buena pregunta. Vamos a diseñarla aquí en esta mesa. De hecho, aunque no te lo creas, esa pregunta me la han hecho militares con muchos sables. Bueno, con muchos no, con dos sables, pero con estrellas en los sables varias veces durante los últimos 20 años. O sea, había gente interesada en que eso ocurriera, pero no ha ocurrido. Por eso te digo que he sido triste, porque yo he visto esa cosa a punto de ocurrir varias veces y no ha ocurrido. Y los pilares estaban sentados, es decir, tiene que haber una unidad de criterios, bajo alguien, el MADOC o quien sea. Y esa gente dice, esto es el requerimiento táctico que tenemos o que podemos tener en el futuro. Se hace una unidad de criterios de las fuerzas y las misiones que tiene España en sus misiones de paz, en sus misiones de protección con ONU, en sus misiones de cualquier tipo o prevención de posibles amenazas futuras. Esto es lo que queremos que nuestros tiradores hagan. Y entonces, a partir de ahí, se generan unas necesidades que casi siempre las tenemos ya, porque la mayoría de material lo tienes en el ejército, en el ejército hay muchos fusiles de francotirador, aunque no le llamen francotiradores, le llamen tiradores de precisión, pero es una cuestión puramente de nombre. El tirador está ahí, el material está. Con lo cual sería unificar qué es lo que queremos hacer con nuestros tiradores, ver cómo integras eso en la Nato y juntar al grupo de gente que lo debe llevar, que son gente con experiencia, que ya han hecho ese trabajo un poco solos y abandonados, pero lo han seguido haciendo durante años y captarlos para ese sitio. En general, casi todos son gente que ahora mismo, que son suboficiales o oficiales que llevan 20 años haciéndolo. Y esa gente sería el puntal. Tú juntas a esa gente y los metes en un sitio y dices, ¿qué necesitamos hacer y cómo lo hacemos? Tenemos los campos de tiro, tenemos prácticamente todo, cuántos cenazas hay en España. Ahí tenemos Tienchilla, tenemos muchos sitios donde podrían hacerse cursos, tenemos sitios privilegiados que no tiene nadie en Europa, como en Almería, como condiciones de desierto, tenemos montaña, tenemos jaca, tenemos nieve, tenemos Sierra Nevada, tenemos montones de sitios para hacer mil cosas que muchos países europeos no tienen. Y yo personalmente, si fuera alguien que mandara, si fuera el GEMIA, por ejemplo, yo montaría una escuela y se la vendería a los extranjeros. Se la vendería, en vez de que los alemanes lo monten en Fullendorf, yo lo montaría en España. Y se lo vendería a ellos. Y lo generaría ingresos con eso. Yo haría una escuela en un sitio español que tuviera más capacidad de, no sé, algo, por ejemplo, cerca de San Gregorio, por ejemplo, para estar un poco más centrado y poder moverte. O en el sur, cuando haya más campos de maniobras. Y se lo vendería a los austríacos, a los alemanes, a los holandeses, que no tienen campos de tiro para entrenar. Tienen unos serios problemas para ir a tirar. Porque es que si no, lo va a hacer Turquía. Y si no, lo van a hacer los países que no deberían estar liderando estas cosas. No porque tengan ningún problema, sino porque, ¿para qué tiene que un país que tiene ese potencial perder esa oportunidad? Yo generaría las cuerdas francotiradores, se la vendería a la OTAN como una cosa nueva, y me los traería de toda Europa y de Estados Unidos, y de todos los países aliados. Me los traería a España porque España tiene unas capacidades. Una capacidad de instructores, una capacidad de localizaciones, y unos campos de tiro que muy pocos países europeos tienen. Yo creo que Polonia, el único país que yo conozco, que tenga mejores campos de tiro que España. Y si no lo hacemos ellos, nosotros lo harán ellos. Reforzando un poco lo que estás diciendo, sí que se creó en el año 2010, más concretamente, 2010, entre el 2009 y 2011, se creó un grupo de trabajo en el que yo pude participar. Y era un poco lo que estás comentando. Lo primero, unificar los criterios, sentar las bases para crear esa escuela, quién certificaba esa escuela, la propuesta que se hacía era traer gente, capacitadores, en este caso se proponían de Alemania y de Estados Unidos, o gente que se formara allí y después capacitará un poco a los tiradores de precisión en España. Y una de las cosas que estás comentando a nivel europeo la propusimos a nivel nacional, es decir, la posibilidad de mover grupos de trabajo, escuelas prácticas, que es lo que queríamos hacer, y moverlas en diferentes escenarios. Entonces la propuesta era moverlo en bosques, moverlo en desiertos, como comentas, en zonas de montaña e incluso con miembros de, en aquel momento, de infantería marina, pues proponían también escenarios un poco en el ambiente marítimo. Aparte coincidió con la época mala de la piratería y estaban muy interesados en ello. Y intencionalidad había, gente preparada había, pero no sabemos por qué. Ya te digo por qué, es lo que ya hemos hablado antes. El único resultado tangible que conseguimos en aquel grupo de trabajo fue el mejorar los equipos, los equipos de observador que se mejoraron, las miras de los fusiles se mejoraron, se mejoraron los campos de tiro, o sea, de ese grupo de trabajo hubo cosas importantes, pero lo que no conseguimos y era lo que sale para todos era pues lo que estamos comentando la escuela. Sí, efectivamente hay un impulso, yo creo que al más bajo nivel, ya desde el punto de vista personal de cada uno de los que va impulsando y de las pequeñas unidades están impulsándolo porque se han mejorado campos, se adquieren materiales y demás, pero hay un techo ahí que de pronto no termina de, lo más importante que yo creo que es unificarlo, porque cuando uno unifica todo esto, lo que está permitiendo es que el que empieza no se tenga que tropezar por las mismas piedras que todo lo anterior se ha ido tropezando, sino que ya sabe cuál es el camino más adecuado para caminar. Y se abarata todo muchísimo, porque tú en una escuela no necesitas, puedes compartir equipos y no hace falta, por ejemplo, que todo el mundo tenga la mejor visión nocturna, puedes comprar la mejor visión nocturna para la escuela, que la vean y que trabajen con ella, sepan usarla y no necesitas comprarle una a cada uno, porque es que si no, lo vas a mandar con una cosa que no tienen ninguna experiencia con ella, los puedes mandar a la escuela, puedes hacer cursos con esos equipos y a lo mejor con 10 equipos, puedes entrenar a todos los tiradores del ejército, en vez de tener que comprar 100 para malentrenarlos. O sea, al final optimizas los recursos muchísimo, centralizando las cosas. Y haces una puerta de entrada para grupos de estudio, estudio de municiones, estudio de ópticas, los saltos tecnológicos que pueda haber en el mercado, nuevos procedimientos, o sea, yo creo que sería lo deseable. Es lo suyo, pero el problema vamos a ver siempre, ya llevamos tantos años aquí, que sabemos que hay gente que tenía la voluntad y que subió con la voluntad y cuando llegó arriba se encontró con la realidad de que el país, al fin y al cabo, se rige por su propia idiosincrasia y la voluntad de la gente que vive en él. Y yo, por alguna razón que yo no termino de entender, cuando choca con el poder político, ahí desaparece esa voluntad. Y yo nunca he terminado de entenderlo. Yo lo hubiera puesto como meta mía personal, luchar por ello, pero cada persona lo ve de una forma. Entonces, no sé, quizá hay que esperar a que un tirador que haya pasado toda su vida de tirador hacienda a general y luego se haga político. Y a lo mejor puede cambiar un poco la percepción que tienen los políticos del mundo de los tiradores, que en el fondo no hay nada secreto, ni oscuro, ni nada. Son trabajadores muy profesionales, quizá de los más tecnificados y profesionales que hay en la infantería. Y que en el fondo, si tú estás buscando gente sensata, suelen ser los más sensatos porque tienen mucha más responsabilidad. O sea, la vida de un infante es bastante tranquila porque toman siempre las decisiones los demás por ti. Sin embargo, cuando haces una unidad cada vez más pequeña y encima les das mucha responsabilidad, estás creando gente muy responsable. Sí, Abbas, tenemos un antecedente en los últimos años, gracias a ti, cuando empezaron a llegar los primeros barrios al ejército y se estandarizó un poco la formación inicial de tirador HIT, ¿no? Sí, sí. HIT y eras tú el que la dabas. Entonces, todos hablábamos el mismo idioma gracias a ti. Entonces, fue un caballo de prueba para ver que eso es posible. Eso empezó en el 2005, en el MOE, y a partir de ahí se han estado muchísimos años con ese proyecto y yo creo que ha sido muy positivo para la gente porque mucha gente hablaba el mismo idioma y al final siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Sí, obviamente, todo ha evolucionado tanto el mundo de los francotiradores que lo que se enseñaba en el 2005 ahora no tiene sentido. O sea, que en aquella época se trabajaba de una forma sin computadora, se hacía todo a mano, con una calculadora casi, o sea, ese tema parece ahora mismo, si yo miro para atrás, digo, madre mía, madre mía, ¿cómo estábamos? ¿Cómo era posible que lo hiciéramos? ¿Cómo era posible que le diéramos? ¿Cómo era posible que con el PC Ballistic nos defendiéramos? No, pero ni PC Ballistic, si usábamos la planilla de Dick Mikaelis, acuérdate. Yo me acuerdo las primeras tablas que hice para mi fusil, para mi fusil, bueno, para mi pelotón realmente, a mano, midiendo centímetros y tirando de 100 en 100 metros para atrás. Es que eso es lo que habíamos hecho toda una vida. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer tablas con el PC Ballistic, se hace, por fíjate, ¿qué año te hablo? De año, no sé, 90. 90, sí, 90, con John Plaster. John Plaster de balística no sabía nada, pero nada, es una persona con una tremenda experiencia de haber combatido en Vietnam y era mi gurú, porque era el que me acogió en sus brazos y me enseñó muchísimo de las cosas que sé, pero el de balística no tenía ni la más remota idea. Él sabía que le daba, que tenía una tabla que había probado, pero no tenía esos conocimientos de balística que luego se han convertido en la base de que nosotros podamos tirar tan lejos como tiramos. Porque, claro, en aquella época tirar 800 metros, vamos, nadie te pedía más. Tú ibas a un curso de francotirador avanzado, tú le dabas hasta 800 metros y salías el campeón, el rey del bambo. Y, sin embargo, hoy en día, 800 metros, estás rascando la superficie. Y eso es gracias a la balística. Vamos, clarísimo. Los tiradores no somos mejores tiradores que eran ellos. O sea, como humanos y como tiradores, somos igual de buenos que eran ellos o peores. A lo mejor peores. A lo mejor peores. Otro ejemplo claro de unidad de doctrina, que es lo que siempre hemos estado persiguiendo un poco, es los primeros manuales. Y todos fueron basados en uno concreto, ¿no? Sí. ¿No puedes hablar sobre él? Bueno, es que es una historia graciosa, porque el manual de John Plaster, yo estaba con John Plaster en América cuando se hizo. Entonces, él ya lo había terminado. Y yo trabajaba con él en el manual. Y entonces, yo le decía, John, esto no está bien, esto y tal. Entonces, yo no hacía más que ponerle pegas, porque precisamente la balística no estaba bien en el manual. Y entonces, él me decía, a mí no me compliques la vida. Y tal. Ya sabes cómo somos todos. Cuando nos atacan en cosas que creemos que funcionan, y de repente alguien te viene y te mueve la silla, pues él no lo llevaba bien. Y entonces, poco a poco, le fui convenciendo de que las cosas no eran así. Y al final llegó un punto en el cual él dijo, pues tienes razón, el manual no está bien. Y habría que cambiarlo, tal y cual. Pero yo no lo voy a hacer, porque él estaba allá a otras cosas. Y me dice, si quieres, hazlo tú. Y dije yo, pues vale. Entonces, cogí el manual y dije, ¿qué hace falta de verdad? ¿Un manual para los americanos? No, los americanos tienen muchísimos manuales. Hacía falta un manual para nosotros. Y entonces, fue cuando me senté y me puse a añadirle, a corregir todo lo que el libro tenía mal, a añadirle lo que le faltaba. ¿En qué año? Pues eso fue el año... No, 89. Pero entonces eran con los materiales y los fusiles que había en la época. Sí, claro. Era todo... Miras el Leupold, todo el mundo tenía lo mismo. Miras Leupold y fusiles básicamente Remington. ¿Cómo se llamaba el manual? El Ultimate Sniper, en español. Un clásico. Un clásico. La verdad es que es curioso. Yo nunca me di cuenta en aquel momento de lo que es... Estas cosas nadie las hace por dinero. O sea, si tú analizas el tiempo que tardas en hacerlas y luego ves el resultado en dinero, te da la risa. La risa porque es menos de lo que cobra una persona en un McDonald's poniendo hamburguesas. O sea, no renta para nada. Lo que renta es el orgullo de haber intentado hacer lo que tú crees que es correcto, ayudar a la gente. Y yo creo que en ese sentido el manual sirvió totalmente como proyecto. De dar un empujón a que la gente empezara a verlo. Y parece mentira que es un manual que para mí, cuando lo veo, lo considero obsoleto. Y sin embargo, hay muchísima gente en el mundo que lo sigue usando como su referencia porque las bases son las mismas. Solo cambia que hemos mejorado la técnica que tienes que borrar. Cosas que dice de óptica que ya no tienen sentido. Cosas que dice de fusiles que no tienen sentido de munición. Pero lo que es cómo funciona un francotirador es exactamente lo mismo. Este podcast llega hasta tus oídos perfectamente ajustable y cómodo. Como orgullosos usuarios de 511, te recomendamos que eches un vistazo a la web a asias.com Encuentra todo lo que necesitas para tu trabajo y tu entrenamiento. En las notas del capítulo te dejamos el enlace. Hay otro libro en la infantería que tiene el mismo parangón que es El vencer. Que para mucha gente es obsoleto, pero para otros es una Biblia. No, no. Este libro nunca será obsoleto. Es una Biblia. Y con diseño como la Biblia jamás estará obsoleta. Porque sienta las bases. O sea, un infante y un francotirador no es más que un infante con el brazo más largo. No es otra cosa. Un infante tiene el mismo trabajo que ha tenido siempre. Que es combatir. Combatir en un terreno casi siempre duro y casi siempre complicado. Una vez en grandes unidades, otra vez en pequeñas. Y el francotirador también hace eso. Porque el francotirador no solo ese binomio de francotiradores infiltrados. También hay francotiradores que apoyan a una división y francotiradores que hacen trabajos con grandes unidades. Y yo le doy la misma importancia. No porque estés apoyando con un pelotón de armas a un batallón eres menos francotirador. Si no haces operaciones especiales y te escondes por sitios. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es lo que tú como profesional te marques como objetivo. Entonces hay gente que... Y no quiero que nadie se ofenda con esto. No porque te den un fusil de francotirador eres francotirador. Y no porque te pongan a proteger un pelotón o un batallón o un checkpoint no eres a lo mejor el mejor francotirador que puede haber con ese material y esa instrucción. Eterna pregunta. ¿El francotirador nace o se hace? No, el francotirador sin lugar a dudas se hace. Sin lugar a dudas. Tú naces con la tendencia. Es como... Tú naces con esa voluntad de estar solo de trabajar solo de dormirte leyendo balística de romperte las narices con tu familia porque le quitas el tiempo que deberías estar a lo mejor dedicando a tus hijos o a estudiar balística cuando los demás infantes están tomando cervezas. Bueno, cervezas o Coca-Cola es que no tiene por qué ser. Es nada alcohólico. Pero tú, mientras tanto, estás estudiando balística. Eso tienes que nacer con ello. Pero eso le pasa igual a los esquiadores, le pasa igual a los que corren, le pasa igual a los escaladores. Sí, claro. La gente de montaña vuelve de misión y en vez de irse 15 días a la playa se va a escalar. Y eso tú lo llevas dentro. Y eso no significa que el tirador sea... Simplemente hay trabajos que por su individualidad y su nivel de exigencia nos damos cuenta que con lo que te proporcionan en tu trabajo no es bastante. Entonces, en todos los trabajos pasa igual. Yo conozco tiradores de todo el mundo. Yo, gracias a Dios, me he movido por todo el mundo y pasa igual en todos los lados. O sea, hay gente que cumple el trabajo, que hacen lo que tienen que hacer para cumplir los estándares y luego hay gente que dedica su vida y su esfuerzo y su dinero y su familia y les cuesta el divorcio porque dedican todo su esfuerzo a ser mejores en lo que hacen. Sea escalada, sea esquí, sea tiro, sea buceo. Sí, quieren llegar a la excelencia. Claro. Y eso es lo que nace. O sea, yo no creo que el francotirador nazca. Yo creo que la persona que busca la excelencia nazca. O a uno les da por bucear y a otro les da por ser tiradores. Pero a los buceadores se les pasa exactamente igual. Los buceadores de combate ¿qué hacen cuando bucean? Hacen las cosas que no les dejan hacer o no pueden hacer en el ejército o en la policía o en la Guardia Civil. Y siguen buceando y muchas veces y los paracaidistas saltan en paracaídas. Anda que no saltan bastante para que luego los fines de semana vayan a saltar más. Exacto. Y pagando. Y pagando. Y pagando. Y pagando. O sea, que por eso te digo que eso es lo que demuestra que es mentira que el francotirador nazca. Lo que nace es una persona que busca la excelencia en lo que hace, en lo que sea. Y casi siempre es en todo. O sea, que al final volvemos otra vez lo mismo que al principio, al reto, el que busca el reto. Nace el que busca el reto, nace el que se marca unos objetivos y quiere alcanzarlos, sobrepasarlos y se sigue marcando objetivos, que eso es lo que... Lo que avanza las cosas en el mundo. Lo que avanza las cosas y es lo que hace el sniper. Quiero aprender hasta aquí y cuando lo he aprendido me encuentro otros problemas y ahora quiero aprender hasta allí y así sucesivamente. Y al final, en esa formación que vamos haciendo con el sniper, volviendo un poco a la escuela de tiradores que estamos aquí diseñando en la mesa, ¿qué niveles formativos? Porque hemos visto un poco como lo haríamos, unos estándares, unos instructores, un entorno OTAN, pero ¿qué niveles formativos? ¿Podríamos dividir la formación del sniper en diferentes niveles formativos, en tres, en cuatro, en dos niveles formativos? ¿Tú qué piensas? Es que eso todo depende de lo que hablábamos al principio. ¿Qué quiero hacer con la gente? El tirador estándar, el tirador de precisión, el sniper estándar de una unidad de infantería regular. Aquí hay un problema y es la cantidad de competencias que tiene que tener esa persona. Entonces, no es lo mismo, aunque el tirador en sí mismo a lo mejor tenga la misma instrucción como tirador, no es lo mismo la aplicación táctica de una persona que es capaz de vivir sola en mitad de la nada y que lo dejas en un monte y le dices dentro de 26 días, porque no, si te insertamos cerca de la fecha te van a pillar. Si te insertamos tres meses antes te van a pillar. En la ventana es esta que podemos colocarte y le puedes dejar ahí que viva, que se esconda, que no le detecten, que tal, que se acaba de comunicar, que todo eso es una cantidad de capacidades que muy poca gente la tiene y en general son gente de operaciones especiales. Esa gente no puedes pedir el mismo nivel que a una persona que está en un batallón, con lo cual yo marcaría en general dos grupos, el que trabaja con unidades como apoyo y el que trabaja solo con misiones específicas y más complicadas. Que cuidado, que igual puede ser gente que haga inserciones aerotransportadas o gente que haga inserciones de buceo porque no todos los snipers son buceros de combate ni no todos los snipers son capaces de hacer un salto jajo. Cada persona tiene que tener entonces tiene que haber gente capaz de hacer eso que es el nivel siguiente al tirador normal. El tirador normal tiene que tener una instrucción que habría que sentar unas bases que yo considero que la forma más sensata de hacerlo es utilizar los estándares de OTAN y decir bueno esto es lo que tiene que hacer la gente sin comerte la cabeza ni inventar nada nuevo y decir esto es lo que tiene que hacer la gente está súper escrito y está súper visto perfecto para esto necesita este equipo esta instrucción y tal perfecto y luego das la opción para que haya un siguiente nivel de la gente que hace cosas específicas que hace inserciones aerotransportadas protección gente que es capaz de insertarse donde sea como sea y va subiendo el nivel de capacidades casi siempre sería dentro de unidades de operaciones especiales estás diferenciando básicamente los empleos los empleos de las competencias de esos tiradores en el fondo es eso porque el tiro en sí mismo una vez llegas a un cierto nivel la realidad es que no es el tiro el problema es las condiciones el empleo de ese fuego porque una vez que ocurre que para mantener el nivel de capacidad que un tirador de una unidad de operaciones especiales capaz de realizar esas misiones individualmente autónoma autónomo implica también una instrucción a un nivel que permite que esa persona tenga la instrucción tanto en armas de fuego en armas cortas en combate cuerpo a cuerpo en combate urbano esa persona es una persona muy completa se convierte en un soldado de operaciones especiales completo que además es tirador entonces habrá algunos que sean un gran paracaidista que es sniper y habrá otros porque claro al final pones los estándares en un sitio donde la gente pueda llegar no poner los snipers en ganar el king of two miles ¿qué ocurre? que habrá alguno que diga sí, sí, vale yo soy instructor de operaciones especiales en Fort Bragg pero mi objetivo no es el estándar militar mi objetivo es ganar el king of two miles con lo cual él se va a fijar su propia meta lo que hablamos antes de la excelencia entonces ese nivel lo van a tener todos los tiradores que han llegado a un punto de excelencia pero habrá algunos que sobresalgan entonces esa gente casi siempre lo va a hacer a un nivel por encima de la capacidad de instrucción de cualquier ejército con lo cual yo diría gente que trabaja en batallones en unidades más grandes que es al fin y al cabo una herramienta más del batallón por decirlo de alguna forma y luego la gente que trabaja individualmente que tiene más capacidades que tiene más alcances esas serían las dos separaciones grandes que yo haría o sea que tendríamos una formación para snipers para todos los snipers general para todo el mundo estándar y luego tendríamos la específica para unidades especiales o con competencias o misiones sí básicamente sería una cosa parecida y dentro de la formación vamos a quedarnos en la formación estándar para ir pasito a pasito dentro de la formación estándar hacemos una formación específica para tirador y otra para observador o el sniper tiene que saber hacer las dos cosas tiene que saber las dos cosas o sea que eso de yo soy tirador y el otro es observador y no nos intercambiamos eso es un mito y una leyenda que tenemos que abandonar es totalmente incorrecto a ver hay una cosa que hay que hacer realista cuando hablas con gente yo tengo amigos que han estado mandando las unidades de tiradores de unidades especiales americanas por ejemplo durante años y años decenios y lo curioso es que él dice que el tirador es el monkey on the gun o sea es el mono en el arma o sea las decisiones no las toma él él lo que tiene que soltar es un tiro perfecto cada vez que se lo dicen entonces eso no significa no yo soy el tirador tú no soy el observador eso de que el observador es el más experimentado no eso lo da los años de experiencia pero la instrucción es igual de piloto es igual de piloto el comandante que el segundo piloto es igual de buen piloto solo cambia que la responsabilidad se la dan a la persona que tiene más experiencia porque es la persona que toma mejores decisiones tácticas basadas en su experiencia con lo cual a lo mejor el tirador es el peor en cuanto a cómo realizar la misión pero el tirador es igual de buen tirador que el otro con lo cual tienen que tener los dos como mínimo el mismo estándar o sea que son el sniper es sniper pero puede adoptar en un momento dado el rol de tirador o el rol de observador en función de de las necesidades de la unidad y aparte que es imposible que una persona se pase detrás de una mira de 45 momentos horas y horas y horas tiene que rotar igual con lo cual al final ¿quién es el sniper y quién es el observador? cada dos horas cambia o cada tres horas o cada lo que marques y si es visión nocturna y te cuento se te fríen los ojos que acabas frito entonces todo el mundo se ha pasado noches enteras mirando por la visión nocturna y no es agradable llega un momento que no ves con lo cual hay que rotar y si hay que rotar en el fondo el que está en el fusil con el dedo en el gatillo a lo mejor es el menos experimentado o el más experimentado nunca lo sabes o sea que tienen que tener los mismos estándares aunque la decisión la tomen como equipo basado en el que más experiencia tiene como es lógico correcto hablando de los aumentos de 40 aumentos en un telescopio hoy en día ya estamos viendo miras telescópicas que ya tienen 40 aumentos y 45 y 45 lo que quiero decir esta tecnología lo que está apretando la tecnología como está avanzando la tecnología la velocidad que lo está haciendo nos estamos encontrando con esos tipos de elementos de puntería ¿crees que muchas veces o puede pasar que muchas veces compramos esa mira porque decimos con 45 aumentos le doy a todo y metemos todos los huevos en la cesta de la tecnología y luego nos damos cuenta de que seguimos haciendo los mismos grupos que con una mira de 10 aumentos un tirador no se construye en la tecnología un tirador es un tirador aunque le des el fusil de su abuelo tendrá unas capacidades mayores gracias a la tecnología pero el tirador es el tirador tú a un tirador a un sniper le das una escopeta y prepárate la que lía con la escopeta porque es un buen tirador de arma larga y si es buen sniper también será buen tirador de pistola ¿por qué? porque la actitud es lo que tiene o sea un tirador es un tirador que entrene más o entrene menos con la pistola es otra cosa porque depende del tiempo que tengas depende de muchas cosas pero te puedo asegurar que todos los que son sniper tiran aceptablemente bien con pistola no será el campeón del mundo de IPSC pero tiran aceptablemente ¿por qué? porque es la actitud lo que haces tú lo que consigues con una instrucción de francotirador es que la persona se da cuenta de lo que implica sacar un buen disparo y entonces se da cuenta de todas esas pequeñas variaciones en detalles que la gente no toma en cuenta lo importantes que son al final estamos hablando de los fundamentos de los fundamentos de la técnica de tiro técnica de tiro y eso lo tienen los tiradores porque lo llevan sufriendo viviendo cultivando dentro de sí durante años y entonces eso lo aplican a todo a todo absolutamente a todo con lo cual a esa persona le das un arma que tiene un alcance 800 metros y le saca 800 o más le das una rama que tiene un alcance de 1200 metros y le saca 1200 metros o más y le das una que tiene 3000 y le saca 3000 o más y si le das una pistola que tiene 50 pues le saca 50 porque es una persona que le saca el máximo rendimiento al arma ligera o corta o larga rayada como le quieras llamar obviamente le pones en un carro de combate que hay que hacer un curso de 6 meses para disparar y no pero si le enseña seguramente también porque el concepto a mí una vez Jeff Cooper me hizo Jeff Cooper yo pasé mucho tiempo con Jeff Cooper en Estados Unidos bueno mucho tiempo tiempo con él y una vez me dijo que fue le invitaron a ir a tirar con los Abrams con los carros Abrams y le explicaron cómo funcionaba y al segundo disparo estaba dándole a los blancos en movimiento y le dije no joder y dice es que esto es igual que todo o sea esto es tiro o sea yo tengo un cañón muy largo pero es lo mismo o sea esto se mueve para allá yo avanzo el tiro cuánto lo tengo que avanzar estás pensando y te das cuenta que en el fondo es lo mismo que hace todo el mundo con su arma pensar en cuánto tengo que avanzar cuánto tarda mi bala en llegar dónde estará ese blanco cuando mi bala llegue allí hay un poquito más de ruido ¿no? el carro sí sí pero me hizo muchísima gracia porque en el fondo tú ves a una persona por ejemplo ves a cazadores que le miras y dices madre mía si a este le pongo un guill y le doy un fusil de sniper madre mía porque lo tienen totalmente metido en su subconsciente entienden perfectamente cómo se mueven los animales cómo corren cómo avanzan le ves avanzar el tiro cuando paran le ves silbar para que pare cuando ve que el movimiento es muy complicado y no le va a dar Tienen todos los trucos que tendría un infante para salir vivo en combate, pero los aplica. Entonces, eso trae otra vez, esa persona que le gusta el tiro, le gustan las armas, le gusta el campo, le gusta la referencia, suele ser un buen candidato a sniper. Por eso muchos de los grandes snipers del mundo de la historia han sido cazadores, porque es muy parecido en el fondo. El mundo del cazador, obviamente cazador, no estoy hablando de una persona que va con dos perros y cazando perdices, pero una persona que sale al campo a cazar con pocos recursos o pocas balas y tiene que volver con algo para comer, en general suelen ser cazadores que cuando llega una guerra o les pilla suelen ser grandes snipers. Casi todos vienen de ahí. Y estábamos hablando de la tecnología, de cómo avanza la tecnología, lo importante al final, la tecnología es importante, pero la técnica de tiro, los fundamentos, el cómo formamos a nuestra gente, el entrenamiento que tengamos es importante para hacer valer la tecnología. Y hablando de cómo han cambiado los tiempos y cómo cambia la tecnología y todo el tema este, una cosa con la que hemos convivido en los últimos años, los minutos y los milirradianes. Esas miras telescópicas con torretas en minutos y retículas en milirradianes y todo el mundo calentándose las neuronas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Minutos, milirradianes? ¿En estos años ya estamos abandonando el minuto? ¿Cómo está eso hoy en día? No se debería porque no es más que una unidad. Entonces, lo que… A ver, es como todo. Conducir por la derecha o conducir por la izquierda. A ver, una persona que es conductor, pues si yo llevo toda mi vida conduciendo en España por la derecha o en Europa por la derecha, si de repente me llevas a Inglaterra, pues me siento un poco a disgusto porque voy por el lado que no me encuentro por el lado. Pero conducir, conducir, conduzco igual. Exactamente igual. Cuando llego a una rotonda tengo que pensarlo. Es decir, ahí va, que me como la rotonda al revés. Pero conducir, conducir, conduzco exactamente igual. Hago las mismas cosas, me fijo en las mismas cosas, conduzco de la misma forma. Pues lo mismo pasa con esto. Me da igual la unidad que uses. Obviamente, te da igual la unidad, pero no mezclarla. No, me da igual la unidad que uses, siempre y cuando la uses bien. Eso vuelve a lo mismo de la excelencia que hablábamos antes. En un mundo en el cual la gente no tiene tanta instrucción como debería, se hace muy complicado que la gente controle dos unidades y se cambie de unidad a unidad rápidamente. Eso lo sufríamos a diario antiguamente. Acuérdate con la época de los barrios, que todos iban. Las yardas y el metro. Las yardas, los metros, los minutos, los minutos, los milirradianes en las retículas. Eso, gracias a Dios, ha ido poco a poco yéndose, que no se ha ido todavía. No se ha ido. Ahí están todavía las torretas del minuto. Y lo que le queda. Pero, lógicamente, la tendencia natural, y yo llevo veintitantos años diciéndolo, es que siendo europeos y siendo métricos como somos, y funcionando con un sistema métrico que lo llevamos embebido en nuestro cerebrito, lo lógico es que trabajemos con unidades métricas. Si ahora se lleva el metro y medio de distancia. Sí, bueno, eso es otra medida nueva. Pero eso es lo lógico. ¿Qué ocurre? Pues que, vuelvo a lo mismo, el tirador aprovechará su arma al máximo, independientemente del arma que sea. Con lo cual, si me das un barret que tiene una mira con minutos, pero las torretas en minutos, pero las retículas en milirradianes, pues mis 3,44 de conversión y cuanto más lo haga, más fácil será. Cuanto más practique, mejor me saldrá. ¿Tú crees que la tecnología terminará con el tirador individual? No. Que tenga que prescindir de un observador. No, no, es el problema de la gente no, no, no. Cuanto más empujas los límites, más te das cuenta de la importancia del observador. El problema del tirador es que el tirador tiene que tirar sus, tiene que basar sus correcciones de fuego en algo. Y muchas veces ese algo es muy complejo de identificar. Es decir, si tú disparas, por ejemplo, a un blanco que está en un bosque y fallas, es muy complicado que encuentres cómo corregir ese fuego porque no tienes ninguna referencia de dónde has fallado. Con lo cual, un observador y bueno, y bueno, y con una óptica espectacularmente buena y que la sepa usar. ¿Qué ocurre? Que hemos estado los últimos 20 años combatiendo en entornos tremendamente simples y fáciles para el tirador. El desierto es la cosa más fácil que hay del mundo. Tiene muchas complicaciones, pero para el fuego es facilísimo. Cuando fallas, ves dónde fallas. Y eso ha fastidiado esa excelencia en el tiro, porque la gente lo que hace es tira y corrige, tira y corrige. No se preocupan en hacer impacto en el primer disparo, porque saben que su área de operaciones es el desierto y casi siempre en el desierto tienes capaz... Entonces, directamente, no se complican. Dedican ese tiempo a ser mejores en comunicaciones, a correr más, a estar más fuertes o lo que quieras, pero no dedican el tiempo a ser mejores tiradores en el primer disparo, que para mí es el único que cuenta. Yo soy de la antigua escuela y eso de llevar el fuego al enemigo a base de tiros y tiros y tiros, yo no voy por ahí. A mí, un disparo y si no le doy en el primero, tengo que dar en el segundo. Eso de estar tirando, tirando hasta que le dé, eso que se lleva ahora con drones y con... Dios no me llamo por ese camino y no quiero degradarlo ni decir que no es la aplicación táctica del fuego. Si tu unidad necesita apoyo y yo estoy fuera de mi alcance porque no soy capaz de darle, pues sí seguiré tirando hasta que le dé. ¿Por qué? Porque mi función es acabar con esa amenaza y es lógico desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de tiradores, inaceptable. El aumento de tecnología implica mayor peso a transportar. Entonces, ¿cuál sería la unidad mínima que podríamos considerar el equipo de tiradores de precisión? Yo considero que ahora mismo cuatro a seis personas es lo mínimo. O sea, una patrulla ya. Estamos hablando de patrulla. Sí, porque si te paras a pensar ahora mismo en los fusiles y cada día más, debido a la visión nocturna, a los alcances que tienen, la munición cada día es más grande y más pesada. Los fusiles son más grandes y más pesados. Y ni siquiera hablo del carburio 50 solamente. Los 338 ya pesan más que los 762. La munición pesa más. Entonces, todo el material accesorio que llevas pesa más. Y encima, el nivel de exigencia en tecnología, solo en baterías ya llevas ahí un cuarto de kilo. Más equipos, más comunicaciones. Y al final dices, pero bueno, ¿y quién va a llevar todo esto? Vas a ser tú con tu mochila y luego encima querer ser efectivo tácticamente contra un enemigo que está descansado. Eso no es viable. ¿Consideras oportuno que lleven incluso vehículos específicos para tiradores? Por supuesto. Yo estoy muy interesado. Yo he probado muchos en sitios sorprendentemente extraños. Ya están por ese camino en vehículos eléctricos. Lo que me impresiona a mí muchísimo son las motos eléctricas y los UTVs eléctricos. Es muy, muy interesante. Son vehículos tremendamente silenciosos, tremendamente móviles, aéreo transportables. Puedes lanzar el equipo de tiradores con el vehículo. ¿Tendrían capacidad de recarga solar entonces? No, no se ha llegado todavía. Tú puedes recargar, por ejemplo, las comunicaciones con las placas, pero los equipos gastan una cantidad de energía tremenda. Es decir, tú lanzas equipos que tienen a lo mejor 25 kilovatios en baterías y tú con unas placas solares, aunque despliegues un área importante, cargas 400 vatios. O sea, no va a ningún lado. Pero sin embargo, si puedes, por ejemplo, cargar las comunicaciones, las emisoras y tal. Pero vamos, el equipo funciona muy bien. Las inserciones son muy silenciosas, mucho más que litras portadas. Y funciona muy, muy bien. Pero claro, luego cuando te tienen que extraer, ¿cómo te extraen? Gran parte de las veces el equipo se queda. ¿Por qué? Porque si es una unidad de operaciones especiales y lo tienen que extraer o consigues salir de la zona y te pueden recuperar bien. O el equipo, casi siempre sales tú elitransportado o como sea y no vas a sacar el vehículo. Con lo cual, el coste es muy elevado. Yo los que he visto que hacían cosas de estas por ahí en las montañas y tal, perdían muchísimas motos, perdían muchísimos vehículos. Y el coste es elevadísimo. Entonces, yo creo que no todo el mundo se lo puede permitir, pero el transporte del equipo es un problema bastante crítico. Y encima la seguridad, que esa es otra. Porque tú tienes dos personas operando como el equipo de francotiradores. Otras, otra o otro o otras dos apoyando. Pero es que luego necesitas seguridad. ¿Y quién va a dar la seguridad si estamos todos enfocados hacia allá? O sea, necesitas gente que esté dando seguridad. Porque ahora mismo funcionamos en un entorno 360. Ahora mismo tienes enemigos por todos los sitios. Por delante, por detrás, por los flancos. ¿Cómo te apañas? Antiguamente había los malos allí y los buenos aquí. Pero es que esa guerra ya no existe desde tú. Eso ahora mismo te pueden atacar por cualquier sitio. Y flanquear por todos los lados. Entonces, el equipo, yo considero que aunque el binomio como concepto sigue funcionando, el equipo, yo diría que llevas cuatro soldados auxiliares contigo. Gente que te apoya, gente que te ayuda a llevar el material y gente que te da seguridad. Hablábamos antes de darle al primer disparo. Eso es lo que buscamos, darle al primer disparo. O sea, la frase de, bueno, yo tiro ya, luego corrijo. Eso ya es directamente echar a la basura todos los libros de balística y decir, bueno, ya... A ver, no es echar a la basura. Es que somos humanos y por diseño vagos. Bueno. Entonces, simplemente, cuando le das la oportunidad a una persona de mantener su empleo sin esforzarse y buscar la excelencia, pues bien, vamos a ver siempre. Eso es lo que pasa. Pero vamos, no debería ser así. Y como no debería ser así, buscando la excelencia en esta parte, porque hemos hablado al principio hemos hablado de los criterios, de las tácticas. Bueno, estamos hablando todo el rato de las tácticas. Hemos hablado también de la importancia de la técnica de tiro por encima de la tecnología, lógicamente. Y ahora casi ya nos queda por hablar de la balística, que es el otro de las tres patas de las que sin querer han salido y que, lógicamente, tenían que salir. La balística, en la búsqueda de la excelencia, el sniper tiene que tirarse horas estudiando balística. ¿Cómo es eso? Yo diría que sí y que no. Yo diría, a ver, es lo que hablábamos antes. Hay dos tipos de sniper. El que está apoyando el nivel básico, por decirlo de alguna forma, esa persona tiene que tener unos conocimientos que alguna persona pensaría que son avanzados. Pero son básicos de balística. Es decir, es capaz de medir sus velocidades, medir sus condiciones meteorológicas. Es una persona que maneja esas condiciones y hace su propia solución de tiro él mismo. No se la da nadie, ni le da una tabla a nadie, ni tira de un manual, ni va a una web a buscar las cosas. Él genera su propia solución de tiro. Esa persona es un nivel básico. Y luego está el de la excelencia, que hablábamos antes. Una persona que es capaz de empujar los límites hasta los límites de la balística actual. Que los límites de la balística actual es lo que estamos buscando en sitios como mi competición, como el King of Two Miles. Es decir, la balística en realidad... A ver, en la escuela, en la Tierra Academia, yo enseño la balística necesaria para tirar una milla en un día. O sea, no es una cosa que digas, hace falta mil años. Tú coges un tirador que ya sabe tirar, que entiende los conceptos básicos y le dices, yo no te voy a pedir que tú entiendas todo lo que te estoy diciendo. Te digo que hagas esto, esto, esto y esto. Capitas el botón y lo que sale, tú sepas cómo saber si es un dato bueno o malo. Y sale bien y funciona. ¿Qué ocurre? Que si tú empiezas a hacer variaciones, cambios de viento, ángulos, ya complicas todo. Y entonces tenemos que ir a la persona que busca la excelencia. Porque la balística ahora mismo, a partir de los 1.500 metros, se complica mucho, mucho. Hasta los 1.500 metros vamos bien. Un tirador básico no tiene mayor problema. A partir de los 1.500 metros se complica mucho. Porque estamos en los límites de lo que la balística sencilla, sin complicarte la vida, con cosas avanzadas puede darte. Hasta ahí llegamos bien. A partir de ahí, hablamos del francotirador excelente que hablábamos antes. Gente que es capaz de hacer tiros que pueden parecer imposibles. El instructor tiene que alcanzar esa excelencia. Sí, claro, obviamente. Tiene que ser el referente para sus alumnos. El instructor tiene que haberse tirado horas de libros. Tiene que haberse tirado media vida. Media vida, sin lugar a dudas. Formado la escuela. Claro. Aparte, el instructor tiene que ser de los que fuercen los límites y encuentren los agujeros en el sistema. Que hay grandes agujeros en el sistema. Cuando llegas a los 3.000 metros, te das cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen. Y tiene que estar ahí. Tiene que ser una persona que busque los límites. Bueno, con esta escuela que estamos diseñando, nuestros instructores buscarían esos límites. Claro. Serían capaces, tendrían un sitio donde trabajar para buscar esos límites. Claro. Aparte, como son gente que busca la excelencia, uno sería más experto en una cosa, otro en otra. Y al ser permeables, porque entre todos, crearéis un cadre de instructores con un nivel elevadísimo. Sí, claro, obviamente, hay que seleccionar a la gente adecuada. La gente que lleva luchando por esto muchos años y que llevan rompiéndose la cabeza con estas cosas durante años. Esa gente son la gente que evolucionaría todo el sistema. Independientemente de su empleo. Es decir, a mí me da lo mismo que sea un capitán, sea un teniente, o sea, a ver, no vas a ver a un soldado, ni vas a ver a un cabo primero, porque son gente que lleva 20 años en la milicia. Entonces, vas a ver suboficiales para arriba, porque son gente que lleva 20 años con esto. Tú no formas un tirador instructor en 5 o 2 años. Necesitas gente con una experiencia, gente que sepa cómo funcionar, gente que tenga una gran capacidad y, en general, muchas misiones. Sepan lo que es el fuego, que sepan funcionar bajo el fuego, que su cerebro siga pudiendo calcular balística cuando les están tirando. En situaciones complicadas. Claro, porque es que en tu casa, viendo una tele, todo el mundo calcula muy bien, pero luego cuando hay presiones es cuando la gente es incapaz de diferenciar un mil de un moa. La capacidad de absorber información y… Claro, eso le da la experiencia. Y gestionarla. Los años… Eso ya lo ve todo el mundo. La gente, en general, la gente avanzada, todos los infantes avanzados, por decirlo de una forma, son gente que lleva ya unos años en la milicia, no llevan 5 días. Oye, cuando haces una formación básica, estás diciendo que en un día se puede saber lo básico para tirar lejos. A lo mejor no de manera avanzada, pero sí de manera básica saber que… Lo necesario para que tú hagas una solución de tiro con un software correcto, con unos datos correctos, saber discriminar lo que es bueno y lo que es malo y apretar el botón y que salga. Y funciona. La típica pregunta, el coeficiente balístico de las municiones, porque al final, la primera vez que un sniper tenga el nivel que tenga, se pone… bueno, tenga el nivel que tenga, no, la primera vez que un sniper se pone delante de un software tiene un nivel básico, ¿no? Se pone delante de un software, de pronto el software balístico le pide un montón de cosas y hay una palabra que es coeficiente balístico y todo el mundo se vuelve loco preguntándolo y te pasa… No, tenemos eso en Google. ¿Los coeficientes balísticos de Google funcionan? Sí. O sea, bueno, de Google no. No, de Google no. Lo que encuentras en Google no. No, es curioso, es curioso. Por ejemplo, por ejemplo, hace cinco años te habría dicho que no. Y sin lugar a dudas, no. Hoy sí. ¿Por qué? Por la competitividad. Porque como ahora hay un montón de gente con mucha experiencia, capaz de demostrarle a Nosler, a Hornady y tal, cuando lo hacen mal, no puede permitirse el lujo de hacerlo mal. Pero entonces el coeficiente balístico se puede calcular, no hace falta ir a buscarlo a ningún lado. Por supuesto, el software avanzado puede calcular sin lugar a dudas. Ellos no hacen nada secreto. A ver, que es que la gente se piensa que eso sale de, no sé, de algún gurú que echa los huesos, que no, que no, que esto es física. Ahí es donde yo voy. Esto es física, se calcula. Y lo puedes calcular de muchas formas. Es decir, por ejemplo, tienes radares. Tienes radares, lo que es un radar. Luego tienes micrófonos. Luego tienes, por el drop. Luego tienes, hay muchas formas de calcular el coeficiente balístico. Y hay software que te da las herramientas para que tú... Ya sabes que yo llevo años y años trabajando con Patagonia Ballistics. O sea, yo tengo todos los software del mercado. Los uso todos. Y cada uno tiene... Bueno, cada uno no. Hay algunos que no, ni me molesto. Pero hay los buenos, los buenos que son unos cuantos. Está Flight Ballistics, está Hornady. Está, por ejemplo, de los gratis, como digo yo, de las apps. Yo siempre digo que el Estrelo, que es el que menos problemas da. ¿Y por qué lo sé? Porque yo he juntado muchísimas veces a 50 tiradores en una sala. Y les he dado unas condiciones y les he dicho, cada uno que use el software que quiera. Y curiosamente, el que menos problemas... La solución de tiro no es perfecta, ni muchísimo menos. Pero el que menos problemas les da de las apps de móvil es el Estrelo. Y al final, después de verlo consistentemente, que el grupito de los de Estrelo, los pongo en grupos, ¿no? Digo, a ver, todos los de Estrelo, ¿dónde están? Según la aplicación de móvil. Claro, según la aplicación. Bueno, hay aplicaciones, que no diré el nombre, que es que cada uno dice una cosa. O sea, ¿qué ocurre? Cuando estás en una sala y todos tenemos las mismas condiciones y todo el mundo está diciendo, 32 con 2, 32 con 3, 32 con 2, y tú tienes 24, dices, coño, algo chomar. Pero si estás en mitad del campo y estás tú solo, tiras con 24 y fallas. Entonces, es una buena cura de humildad para que la gente se dé cuenta que tú no puedes discriminar. Si no tienes experiencia para saber, es imposible que mi bala tenga 24, por ejemplo. Entonces me dices que un 308 vas a tirar a 900 metros con 24 minutos y te digo que no. Que no, vamos, directamente. Y si me dices que vas a tirar a 1200 metros con, yo qué sé, con 11, te digo que no. Porque vas a necesitar mucho más. O sea, tú sabes dónde están las rayas y tú sabes que son 42, 43 minutos, por ahí anda, que eso vienen siendo 13, 14, 15 milirradianes. Tú sabes más o menos, no sabes exactamente cuánto. Pero si me dice el software, 50 moas o 10 milirradianes, quieto, 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 que aquí falla algo. Ahí es donde viene la experiencia del tirador. Hay software que si no tienes una gran experiencia te meten en unos fregados importantes. Y hay software que es difícil que te metan. ¿Por qué? Porque lo tiene todo en la pantalla de inicio. Entonces, no es que sea el mejor software del mundo, pero es un software pensado para evitar errores. Y por eso funciona bien. Yo lo recomiendo por eso. Porque miras la pantalla y tienes todos los datos delante. Y eso es importante. Por supuesto no es el mejor software del mercado. Los hay mejores. Pero este es bueno, como las apps gratis, porque lo miras. Yo prefiero Hornady, que va de lujo. La Play Ballistic si usa balas de Berger o balas, va de lujo también. Patagonia es mi referencia. ¿Qué te voy a decir? Sí. O sea, llevo años y años y años con él. Y yo le demuestro a quien venga que me siento con él a pegar 5 días y al final dice, ¿dónde me engancho yo a esto? ¿Dónde hay que firmar para que me den el Patagonia? Anoche estuve hablando precisamente, hay una competición este fin de semana de 2 millas en Estados Unidos. Anoche estuve hablando de eso, haciéndolo en las tablas de Patagonia a un tirador de nivel mundial. ¿Por qué? Porque está teniendo problemas con un software normal de lo que usa todo el mundo y no le está dando. Llevaba dos días fallando y estuvimos haciendo tablas juntos porque algo fallaba. Hay software que son más tendentes a darte una solución de tiro y software que están diseñados para usar un tipo de munición. ¿Por qué? Porque usan datos de referencia que están obtenidos en radar y están customizados para esos datos. Esos datos, con lo cual, vamos a lo de antes. Hay también empresas que se dedican a vender un software, solo para militares, por decirlo de alguna forma, con datos radar de sus balas específicas. Bueno, pues si alguien quiere comprar eso y gastarse una fortuna, me parece muy bien. Pero eso es más fácil que tires la bala de sierra, por ejemplo, o tires la bala de Berger o la bala de tal, o tires lo de Hornady con el software de Hornady y va de lujo. No nos compliquemos la vida. O sea, ellos usan sus datos de radar y con los datos de radar hasta los 1.600 metros llegas de sobra. Y si lo haces bien, 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 hasta los 2.000 y pico, 3.000. Y a partir de ahí ya empezamos con la experiencia y con la suerte y con muchas más cosas porque es muy complicado. La balística empieza a fallar a esas distancias. Pero un vuelo supersónico, y por eso, claro, lo que hablábamos antes, y por eso cada día los tiradores están empezando a tirar balas más pesadas, a más velocidad, porque quieres llegar supersónico. Si no llegas supersónico, siempre tienes un factor de suerte que no es lo que buscas en competición. Tú buscas ganar y con lo cual necesitas más caballos, lo que dicen en América, horsepower. O sea, déjate de balitas pequeñas con un coeficiente altísimo. Tienes que meter caballos aquí, ¿no? Dame una bala de 800 grains con un coeficiente alto y eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque vuela a 2.000 metros, mantiene la energía. Y al final todo el mundo está tirando balas más pesadas. Y al final vamos a volver a tirar con el calor 50 y si no al tiempo. Ya lo verás. Otro dato muy importante dentro de la balística es la velocidad inicial. O sea, velocidad inicial, coeficiente balístico y a partir de ahí todo lo demás. Hasta el límite que me cargue los cañones en una cantidad inaceptable de tiros. Esa es la realidad. Pero medir la velocidad de nuestros proyectiles es crítico. Si yo en mi unidad, en mi equipo, yo como sniper, no tengo un cronógrafo, el primer paso no lo estoy dando. Acuérdate del trabajo que hicisteis con la velocidad inicial. Ante la evidencia de que la mayoría de tiradores no tenían una forma de medir la velocidad inicial, hicisteis un estudio excepcional sobre ese tema. Y solo para esas municiones, obviamente, se hizo un trabajo para que no necesitaran tanto eso. Eso no quita que no lo necesiten. ¿Por qué? Porque cambian los lotes y se acabó lo que se repartía. Ya cambia completamente. Habría que hacerlo cada año. De hecho, hay ejércitos que lo hacen cada año. Claro, habría que hacer un estudio según las municiones del momento. Claro, según la munición del momento. Y eso implica muchísimo esfuerzo y nunca nadie ha querido hacerlo. De hecho, fue una iniciativa personal tuya y gracias a eso mucha gente se ha beneficiado. Pero ahora mismo, si no hay nadie que tome esa iniciativa en el 2020, pues las municiones del 2020 no tenemos ni la más remota idea de cómo son. Porque ya te digo que te llevas grandes sorpresas con las velocidades iniciales. Yo estuve entregando unos Barrett, aquí en España hago muchas cosas con Barrett, que es un fusil, el M107A1 es un fusil excepcional. Y yo cuando vi la munición a 900 metros por segundo me quedé mirando diciendo, aquí me he vuelto loco, algo falla. Pues no. Entonces, si tú te has hecho tus tablas para tu munición normal, con las velocidades del Barrett normal, que son 840, 850 metros por segundo, y de repente te llega un lote de munición que no sé quién, por un impulso divino, le ha echado unos cuantos grains más de pólvora pensando que me hace un favor. Porque alguien le ha dicho, no, no, quieren más velocidad, tú échale, échale. Y mientras no se caigan los pistones, él sigue echando. ¿Qué ocurre? Que me vuelve loco. Porque los tiradores que no tienen un cronógrafo le tiran y dicen, pero bueno, es que le paso por encima al blanco. Es que no se dan cuenta que estas cosas son críticas. Y si los tiradores no tienen una forma de medir la velocidad, no pueden darse cuenta hasta que no fallen los disparos. Esto en el grupo de trabajo que hicimos en el 2010 fue el problema que nos encontramos en Afganistán, que las municiones se relevaban un poco y, claro, faltaban todos estos datos, todos estos conocimientos como el que hizo Ray. Y, claro, te ibas a zonas de operaciones y no tenías claras las municiones y, bueno, al final era un problema. Y como no sepas, ir hacia atrás, te pillan. Pero eso en un entorno en el que tú decías que es tirar fácil, porque levanta la nube de polvo y es más fácil. Pero sí que era un problema. Muy complicado. Es muy complicado. Y gracias al estudio que hizo, pues, Caedio dio una solución muy importante. Claro, ayudó a muchísima gente. Una solución muy importante. Yo decidí hacer este estudio ayudado por todo mi pelotón, lógicamente, que sin ellos no hubiera sido posible. Y lo hicimos entre todos. Pero yo decidí que teníamos que hacer eso porque yo me daba cuenta que entre el invierno y el verano, en España, entre el invierno y el verano, tenía problemas de consistencia en ciertas distancias. Y yo decía, no puede ser que tenga estos problemas de consistencia. Tiene que haber algo. Y entonces hicimos ese estudio de la temperatura de las municiones y a la velocidad que sale en función de las temperaturas de las municiones. Y nos dimos cuenta que era la clave de la consistencia para cualquier época del año o cualquier entorno del mundo que estés. Esa es la clave para la consistencia porque luego el coeficiente balístico será sensiblemente el mismo y con un buen software arreglado. Pero la clave está en la velocidad. Por eso decía que el primer paso, creo que como equipo de tiradores de precisión, es el primer paso para la balística. No, te has saltado un paso. El primer paso para la balística. No, te has saltado un paso. ¿Cuál me he saltado? En la distancia. El primer paso para la balística es, para mí, siempre ha sido, porque acuérdate que yo vengo de la época... Para el cálculo de la balística. Claro, pero es que el primer paso... No, me refería para el primer paso para estudiar la balística es comprar un cronógrafo. ¿Asumes que sabes dónde está el blanco? No, no, claro, estoy hablando del estudio de la balística. Acuérdate que yo me pasé años y años con una Mildot mirando a todos los lados, porque tenía que medir las distancias con lo que había, con lo cual te obsesionabas con eso. Ahora haces así, clic, y te dice 796. Al metro. Sí, bueno, esa es otra. Y encima al metro. Esa es otra, porque hay telémetros que no te dicen si son yardas o metros. Y como la gente no entiende, le dan al botón, leen 796, meten en su cálculo balístico 796, y son yardas porque no pone una Y o una M. Nadie se fijó en eso cuando compraron los láseres. Cursa curiosa, que es crítico identificar los errores. Pero sí, el proceso, yo siempre digo que el proceso empieza por la distancia. Una vez tienes la distancia controlada, pasas a la velocidad en boca. Y a partir de ahí, simplemente buscas los datos del tiempo, un Kestrel o incluso un móvil bueno, que tengas un software que te dé los datos de presión, temperatura y humedad. Y a partir de ahí, conciente balístico y a tirar. Y funciona. Y la física funciona. Porque lo bonito de la física es que si metes los datos bien, funciona. Y esto nos lleva otra vez a que necesitamos hacer esta escuela que estamos diseñando, porque estos estudios de velocidades y demás, normalmente no se pueden hacer en las unidades. No hay tiempo para estar un mes haciendo un estudio, sino que habría que hacerse ese estudio en las escuelas, en la escuela de tiradores. Y abarataría el tener una escuela y tener los instructores que se dedican a hacer esto, abarataría el gasto de municiones sin saber a la velocidad que están saliendo las unidades. Claro, tú recibes la munición de la SAMU, se la mandas a la AESA, pruebas el lote entero, que son siete palés, mides las velocidades y les mandas a todo el mundo a la tabla. Y arreglado. Y arreglado. ¿Qué es lo que todos y qué es la primera pregunta de los tiradores de precisión de una unidad? O sea, ¿pero me van a dar la tabla? No, te la tienes que hacer tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye lo posible saltar. Plac, 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 plac. Pero es que es normal. Es que nadie les ha explicado esas cosas. Nadie les ha dado la capacidad. Hasta hace muy poco no tenían un Kestrel. Hasta hace un poquito más tiempo no sabían las distancias. No tenían un medidor de distancias. No tenían un telemetro que funcionara. Tenían que ir con la LP7. Y una sinra de LP7 es un trasto muy curioso, pero un tirador no puede ir con eso en la mochila. O sea, Dios mío, si aparece un televisor en la espalda. De hecho hay televisores que pesan más, que pesan menos. Pesan menos. Entonces, claro, es que estas cosas, ahora poco a poco te van dando las capacidades y hay que darle el siguiente paso. El siguiente paso es darle la capacidad al tirador de eliminar la siguiente variable. La siguiente variable, ¿cuál es? La velocidad en boca. Y para eso, lo hemos hablado mil veces, antes era muy complicado porque no eran muy fiables, ahora son mucho más fiables. El Magneto Speed y el Labradar, cada uno con sus idiosincrasias, los tenemos ahí, no son especialmente caros y es perfectamente viable que una escuela, por ejemplo, tuviera unos cuantos, pero las unidades a nivel, no sé, batallón y tal, podrían perfectamente tenerlo. Sí, desde luego. Bueno, yo creo que ya hemos arreglado el tema de los snipers, ya lo hemos arreglado en España, ya tenemos nuestra escuela y ahora solamente necesitamos que un sniper se haga ministro de defensa para que cambie, para que cambie esto, ¿no? Bueno, yo prefiero casi, 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 no sé yo si eso iba a ser la mejor idea, yo prefiero que hagan un comité de estos, de investigación de estos del Congreso, que participen todos y se los lleven, les enseñes la realidad del tema, que es lo que yo habría hecho, enseñarles la realidad, que vean cómo es, que vean lo profesional que es la gente, que le pierdan un poco el miedo y que luego ellos, de todos los partidos, eleven hacia arriba el tema, porque si lo hace una persona, le van a parar los pies. Yo no creo... Sí, la comisión de defensa se le podría pasear por un entrenamiento de snipers. Exactamente. Yo estoy convencido que hay gente que ha llegado a puestos de decisión dentro del ejército, me da igual el ejército que armada, que ejército del aire, que tenían esa voluntad. Porque lo sé. Pero pasó un poco, y es un poco fuera de tema, pero pasó un poco con las sentencias que había por uso de la fuerza, con armas de fuego, y hubo que demostrarle a jueces y fiscales que no estaban formados en el manejo de armas, cómo afectaba el estrés al uso de armas de fuego, ¿no? Y claro, hubo que llevarlos a los campos de Tigo, hubo que demostrar con estudios científicos que eso era así. Y entonces se empezaba a cambiar un poco las condenas en este sentido. Yo, mi función, yo cogería un tirador o un grupo de tiradores con buenas, digamos, buenas actitudes de marketing y relaciones públicas, que los hay, y que estén situados en unidades con cierto prestigio, y les diría, cógete a Comisión de Defensa del Congreso y llévalos a que vean las cosas, lo duro que es, que se pongan un guili, que disparen, que entiendan lo que implica. Que se arrastren un poco. Que se arrastren un poco y se dan cuenta que esto no es ni divertido ni nada, esto es un trabajo tremendamente duro y muy exigente, y la gente es tremendamente seria. La gente no utiliza la fuerza si no es la última solución. O sea, siempre ha sido así. Yo no conozco ni un solo francotirador, y he visto a muchos francotiradores llorar, que no han hecho lo imposible por no disparar. La gente ni tiene ganas de disparar a la gente ni nada que se le parezca, porque va contrario a la excelencia. La gente que es un descerebrado, en general, no son gente que se dedica a la excelencia. Tienen otros objetivos en sus vidas. Entonces, la gente, yo se lo digo a todo el mundo, los locos no tienen tiempo para estudiar. Yo se lo digo a todo el mundo, digo, no, 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 es un loco con el fusil. Pues ya estamos mal, porque los locos no se dedican a estudiar. En general, no. Puede haber algún psicópata que haga dos tonterías que parecen técnicas, pero en el fondo, no son gente que se dedique a estudiar, a ser expertos en una cosa tan larga y de tanto esfuerzo como es la milicia, y mucho menos los francotiradores. Eduardo, ¿nos recomiendas algún libro para mejorar nuestros ejercicios de tiro? ¿Tiro de precisión? Oye, ya sabes, el último que hice yo, obviamente, pero eso sí que es en inglés. Ese, ya el de 100 ejercicios, hoy por hoy, la pena es que murió el dueño de la editorial, lo cerraron hace un año, y estoy buscando un editor y no tengo tiempo, me vuelven loco porque quieren todos que actualicemos la portada. No, no, no. Publica el mismo, que se ha vendido en todo el mundo. Para ser un libro de snipers, lo tiene todo Dios. O sea, pues ahora mismo, saca para que lo tengan los miles de personas que lo están buscando y no lo encuentran en Amazon y en tal, y sacamos dentro de dos o tres años el 200 ejercicios de sniper. Pero, y si no fuera porque me han mareado y no tengo tiempo, ya estaría otra vez publicado. Y es un libro, es un gran libro. Ray, ¿nos recomiendas algún ejercicio de ese libro? Seguro que se los ha hecho todos. El del tiro canteado. El del tiro canteado. Es que el tiro canteado es muy divertido. Es muy divertido. Es el malabarismo de los tiradores de precisión. Pero curiosamente, si te paras a pensar, cuando hay situaciones reales en las que el tirador perfectamente podía haber hecho fuego canteado, por ejemplo, bajo un vehículo, la operación sale de un desastre y luego van dando excusas de no había sitio donde colocarse. ¿Cómo que no había sitio donde colocarse? Lo que pasa es que tú no sabes tirar canteado. Sí, es que el tiro canteado tiene, bueno, no es complicado porque una vez que lo tienes calculado es lo mismo, es física. Es la misma corrección para todas las distancias, o sea, que realmente no tiene mucha complicación. No es complicado, hay que practicarlo. Hay que practicarlo y hay que ponerse a calcularlo toda una tarde, pero bueno. Y te da unas capacidades que dices, ahí va, ahora de repente ya puedes tirar en situaciones en las cuales parece que no se puede realizar el disparo. Hay sitios donde solamente puedes tirar con el fusil canteado porque no tienes manera de sujetarlo de otra manera y a lo mejor incluso se queda más parado que con bipode. Entonces, ese ejercicio es muy divertido. Ese ejercicio demuestra que son todo físicas y matemáticas. ¿Te has fijado que todos mis fusiles tienen un picatín en el lateral? Claro, claro. Para poner el bipode en el lateral. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues yo empecé con el libro de The Ultimate Sniper. Empecé con ese libro diciendo a ver, esto de los Sniper cómo es hace ya unos cuantos años y al final fíjate esto, la vida cíclica te lleva a que nos nos conozcamos hace años y al final fíjate en el libro de los 100 ejercicios pues ahí ¿Recomendarías para la escuela que acabamos de quedar aquí de Sniper? Esos dos libros tienen que estar en la biblioteca de la escuela para que los alumnos se lo lean por las tardes. Están, debería ser ejercicio de lectura. Sí, sí, sí. Pero vamos, hay gente que ya va por el tercer libro, a mí me llena de orgullo cuando veo unidades especiales que tienen el libro totalmente destrozado, lleno de post-it por todos los sitios y dicen no, es que Eduardo, no nos puedes conseguir otro porque es que compramos dos y los tenemos destrozados, queremos comprar otro y en Amazon valen 700 dólares, que es que están ahora en 700 dólares, la gente está vendiendo los libros. como no hay, como no hay, los libros firmados por 3.000. Yo digo, pero no se te ocurra comprar eso, hombre, yo te compro uno de 700 y te lo firmo, me lo mandas, yo te lo firmo. Y sé, fíjate, lo curioso es que como estoy de mudanza, que estoy construyendo una casa nueva, sé que tengo una caja en algún sitio y no sabes dónde, no sé dónde, si supiera. ¿Tú recuerdas que se lo regalaste a un amigo nuestro? Hombre, yo lo he regalado, yo lo he regalado. A Daniel Coma. Sí, hombre, y además le hizo una ilusión tremenda y a mí me hizo todavía más ilusión que a él. Ahí oramos todos un poco, ¿eh? Sí, porque la verdad es que aparte, yo soy motorista de siempre y yo me he criado dándome golpes y enterrando amigos. Luego, fíjate tú, la milicia y luego los aviones. Entonces he enterrado a tantos amigos y tengo tantos amigos que van en silla de ruedas que cuando ves a gente con esa voluntad y con ese esfuerzo que le gustan las cosas y que siguen dando fuerza a los demás, a mí me vamos lo que pida. Lo que pide. La pena es que, fíjate, quedamos en que íbamos a tirar y al final, pues no me ha llamado, no ha cuadrado, no sé, pero vamos, yo sigo desde aquí y además, si escucha esto, sigo con mi objecimiento, que me llame y nos vamos al campo de tiro. Nos vamos al campo de tiro cuando quiera porque es un soldado, es un campeón y merece todo mi respeto y mi llena de orgullo que él estuviera tan contento y que dijera, es que esto me lo voy a leer. A mí eso me llena de orgullo. No es un libro que va a una estantería. Pocos de esos libros están en una estantería, están casi todos muy usados y eso siempre es una alegría. Bueno, como tengo la oportunidad de en unos días pasar a verlo, pues díselo, pues se lo transmitiré y eso es lo que estaré encantado y súper orgulloso y para mí será un privilegio ir al campo de tiro con él y tirar con él. Yo, vamos, llevo todos los HFRs. Él solo tiene que venir. Y Eduardo y sus juguetes. Hombre, claro. Solo falta... A mí somos chicos, nos gustan los escalestris, cuanto más escalestris mejor. Bueno, pues ya llevamos una hora y media hablando de snipers de balística. ¿Ya ha pasado una hora y media? Ya ha pasado una hora y media. Es lo que tienen los snipers que nos ponemos a hablar del tema este y nos podemos tirar todo el día. El resto igual están pegando cabezazos medio durmiéndose, pero nosotros no. Nos gusta seguir hablando de esto. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Haremos más capítulos porque nos vamos a seguir viendo continuamente además y hablaremos de otros temas o de algunas actividades o algunas cosillas que a lo mejor vamos a hacer juntos y demás. Lo contaremos cuando lo hagamos. De momento estamos ahí en proyectos. Y nada, muchas gracias, Eduardo. Yo solo, yo se le digo a todo el mundo y la gente, hay gente que lo oye y piensa, es que de verdad lo siento así. Yo no soy más que un tirador que ha tenido la suerte de estar con otros que sabían más que él y he abierto las orejitas y me he fijado un poco y luego he tenido la suerte de conocer a otra gente que me ha ayudado y al final, pim, pam, pim, pam, cuando te quieres dar cuenta llegas a un cierto sitio y he tenido la voluntad de intentar cambiar las cosas. Pero que no soy más que un tirador, que yo fallo los tiros como todo el mundo y da igual lo que ganes o desees de ganar, al final eres solamente un tirador. O sea, y nada más. Y el que te diga otra cosa te engaña. Al final, cuando estás en el barro metido, todos sufrimos igual, todos pasamos el mismo calor, sudamos igual, nos escuecen el sudor en los ojos. Lo mismo y sufrimos en el mismo barro. Así que eso es lo que hay y por eso lo que antes lo que tiene que hacer es disfrutar cada uno en su parte que le toca, los que son militares en su trabajo, los que son policías en el suyo y el que es un aficionado pues en su afición y el que es un cazador en su afición y ser mejor tirador y mejor persona. Ese es el objetivo. Efectivamente. Por lo dicho, Eduardo, muchas gracias. Para vosotros, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego. Aquí concluimos este capítulo del podcast de las tres armas. No te olvides de visitar nuestra web escuelatresarmas.com donde tendrás más información sobre nuestras actividades. Podrás leer interesantes artículos en nuestro blog y encontrarás todos los enlaces a nuestras redes sociales para que puedas seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Ayúdanos a mejorar el contenido. Déjanos tus comentarios. Comparte con tus compañeros y síguenos para no perderte nada. Gracias por estar ahí escuchándonos y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de las tres armas. ¡Gracias!